Uruguay es el segundo país de América Latina con mayor diferencia de salarios entre hombres y mujeres después de Brasil. En promedio, los trabajadores uruguayos ganan 26,3% más que sus pares femeninas de igual edad y nivel educativo. Así lo estableció el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de octubre de 2009 que halló grandes brechas salariales por género y diferencias étnicas en América Latina. Las mujeres, y en el Uruguay en particular, tenemos dificultades para acceder a los lugares de poder. Aún siendo las porcentualmente más formadas, perciben menos salarios en el mercado que hombres. Esa diferencia salarial muchas veces tiene que ver fundamentalmente con las dificultades de acceso de las mujeres a los cargos gerenciales y a los cargos de responsabilidad, de mayor responsabilidad dentro de una empresa privada o pública. Entonces estamos mayoritariamente ocupando tareas en lo social, que no son las mejor remuneradas, tareas en la docencia, que no son las mejor remuneradas, en los servicios de cuidado, en la salud y dentro de la salud los lugares peor pagos, que son las tareas que se entienden como extensión del rol supuestamente natural pero construido culturalmente que se nos ha asignado a las mujeres. En la industria somos un 17% que participamos en la industria de las mujeres y en las direcciones sindicales yo diría que un 10%. Todos vamos y llegamos al mundo del trabajo con competencias que hemos adquirido a lo largo de la vida. Y estas competencias no son neutras, aunque se diga que son neutras, la realidad es que no son neutras. Entonces para ponerte un ejemplo que lo he vivido, la industria de la pesca, la estiva porque requería un peón que tenía que estivar, se consideraba que era un peón especializado porque había tenido la empresa que invertir un tiempo en que él aprendiera a estivar. Yo decía, bueno, ¿por qué la mujer que trabaja en empaque, que en realidad tiene destrezas y competencias porque es más prolija, porque ha aprendido al trabajo más minucioso, no se lo valora como peón especializado? Y el argumento de las empresas era que ellas ya lo traían. En cambio, en el caso de los hombres, en realidad estas competencias, ellos habían tenido que hacer una inversión. Vimos que en fábrica las mujeres no tenían especialización, no accedían a categorías de obrero especializado, ni a maquinistas, pasteurizadores, ningún tipo de... En general estaban en la parte de packing, de empaque y limpieza, que serían las categorías más bajas. En los cargos, vamos a decir, de dirección, así en la dirección más alta, está mínimamente representada. En los casos están representadas porque son dueñas. La incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo ha significado un enorme desafío para las sociedades. En Uruguay, la tasa de empleo de las mujeres se sitúa en 53,4%. Hay que ver el trabajo en su dimensión más amplia, no solo como empleo. Hay trabajo productivo y hay trabajo reproductivo. La división tradicional es el trabajo productivo lo hacen los hombres y el trabajo reproductivo lo hacen las mujeres. Sin embargo, lo que sucede es que el trabajo reproductivo no tiene reconocimiento social, no le garantiza a las mujeres una autonomía económica y por lo tanto genera desigualdad. Nosotros en esto incluso hemos investigado y hay en el Uruguay un 70% del trabajo no remunerado cae sobre las mujeres. Aquí nosotros hemos iniciado una política desde el Departamento de Transversalidad del Instituto de las Mujeres intentando colocar también esta cuestión de la corresponsabilidad en la vida doméstica como un componente central, no solo para hacer una vida más linda para todos. Yo digo también esa dimensión, me parece que no hay que olvidarla porque la vida es más disfrutable si la compartimos, sino porque en esto, en el reparto desparejo en lo doméstico, tiene una alta incidencia luego en la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. En la medida en que la vida de las mujeres se afecta en su carrera profesional, en sus posibilidades de autonomía, etcétera, entonces las mujeres quedan en… ¿cuál ha sido su respuesta? No concertada en ninguna reunión, se dio por la vía de los hechos, es disminuir la pauta reproductiva. En nuestro país tenemos una población económicamente activa de mujeres muy alta y sin embargo en los momentos en que hay desocupación, la desocupación femenina es prácticamente el doble que la desocupación masculina. Por los años 90 hubo una gran reestructura, una reestructura muy importante y ahí, bueno, el impacto fue mayor en las mujeres que en los varones. Fue reestructura donde se achicó el personal y el sindicato negoció con la empresa que no se iba a despedir aquel que no quisiera, lo íbamos a reconvertir. Las mujeres preferían el despido, optar por el despido, aceptar el despido incentivado y no reconvertirse. O con la opción también de que, bueno, que iban a buscar algo en su casa, a poner un negocio, a poner, a hacer comidas, bueno, muchas compañeras. También se dio el caso de que si estaba la pareja en Conaprole, el hombre se quedaba en su lugar de trabajo y la mujer volvía para su casa. Incluso con qué imaginario social trabajamos la idea del desempleo. Me parece que esto también es clave, ¿no? He estado en discusiones aquí mismo con compañeros de trabajo que les he dicho, cuando tú decís el desempleo de larga duración, ¿qué idea te haces? Te haces el desempleo de larga duración, remite a la idea de un varón que seguramente quedó expulsado de la industria con un oficio que sabía hacer y que hace años no lo puede hacer. Una joven de 29 años que tiene tres hijos y que no ha podido conseguir trabajo porque se le ha visto permanentemente obstaculizado su inserción en el trabajo por el cuidado de los hijos y que está sola. ¿Qué es? Parte de la vida pública de las sociedades se hace a través de los medios, se hace la política, se hace la cultura. Entonces, si tenemos medios de comunicación que democratizan la información, para empezar mostrando que cuando se habla de mercado de empleo, estás hablando de una parte del trabajo y no de todo el trabajo, ya nada más que comprender eso rompe esa naturalización de que el trabajo es aquel que se realiza mercantilmente. Hay un rol que es el de la publicidad, que es terrible y que cuando le va a regalar a papá le regala el auto y cuando le va a regalar a mamá le regala la aspiradora. Las mujeres desde el punto de vista de la publicidad están siendo puestas muy fuertemente como objetos. Uno empieza a ver realmente cómo estamos bombardeados todo el día por propaganda sexista, todo el día, todo el día, desde los roles en un aviso de televisión, desde los roles que está haciendo la mujer, que está haciendo el varón en ese momento, que eso sería tan importante que cambiaran, que mostraran cosas diferentes. Los consejos de salarios, instancias de negociación convocadas por el Estado entre las empresas y los trabajadores, han incorporado cláusulas sobre igualdad de oportunidades y derechos, que son un gran avance y un punto de partida para una sociedad más igualitaria. Para nosotras tiene un gran valor que en todos los consejos de salario se haya podido colocar cláusulas de igualdad de oportunidades y derechos. Bueno, ahora cómo lo hacemos más efectivo y se dan políticas más eficaces. En la medida en que hoy la responsabilidad fundamental sobre los cuidados de los niños, de los dependientes, de los ancianos, de los discapacitados sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. La discontinuidad mayor del mundo del trabajo se produce cuando tienen los hijos chicos. Esto pone en evidencia que este reparto desigual, bueno, hace que ellas vean perjudicado su trayectoria de vida, su proyecto de vida. Si no resolvemos de manera más adecuada el reparto de los cuidados, es como muy difícil también pensar que puede existir un mundo en la vida laboral más igualitario. Me parece que el enorme desafío es la mejora salarial de aquellos sectores de servicio en los cuales se han dado avances significativos. El hecho de que se esté desarrollando una campaña y se haya promovido una ley para el trabajo doméstico es un salto cualitativo fundamental. Parte de la base del respeto en principio por aquella mujer que va a tu casa a cuidar a tus hijos o a limpiar tu vajilla. El trabajo y el ingreso siguen siendo áreas de estudio centrales para analizar las desigualdades de género. La participación de la mujer en los mercados del trabajo sigue estando acondicionada por las responsabilidades que éstas debe asumir en el ámbito doméstico y por su relación con la reproducción. Informo para IPS, Ana Livich, Montevideo, Uruguay.